Vamos a darle la bienvenida al director de recursos hídricos, a Guillermo Zadir. Guillermo, ¿cómo le va? Buen mediodía para ustedes, gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias a ustedes por invitar. Guillermo, están realizando diferentes trabajos, están realizando diferentes trabajos respecto a lo que se viene, mejor dicho, a que se registran muchas lluvias en nuestra provincia y, bueno, están realizando distintos trabajos ustedes en los recauces de los ríos. En toda la provincia, sí, efectivamente. Y, bueno, la posibilidad de disponer de todo el equipo pesado que venimos trabajando prácticamente desde mediados del año 2017, todo el año 2018 lo trabajamos a lo largo de toda la provincia, nos permitió enfrentar algunas lluvias que ya sucedieron en distintos puntos de la provincia. Esto no quiere decir que sea inevitable seguir trabajando porque la tarea fundamental que tenemos nosotros de recursos hídricos es restablecerla o mejorar aún mucho más la seguridad del riesgo hídrico que ha provocado la situación de los ríos de la provincia. Y, bueno, estamos transitando una temporada donde, en principio, no tendríamos que tener grandes sobresaltos. ¿Pero le sorprendió la cantidad de agua que estaba cayendo en los últimos días, por lo menos? No, en la provincia todavía no, no tenemos registro de lluvia extraordinaria. Lo que sí, los efectos estos que se están observando en el centro del país son... ¿En parte del litoral? Claro, son aparentemente producto de esta corriente del niño que está instalada, pero en verdad la situación ya está establecida desde hace tres años, que es lluvias intensas y concentradas en distintos puntos del país, lo que hace que debamos poner foco especial en los lugares donde actualmente tienen todavía riesgo hídrico. ¿Y cuáles son los trabajos que específicamente realiza Recursos Hídricos a la hora de trabajar en algún cauce del río? Bueno, es muy sencillo el razonamiento, porque el agua necesita un lugar donde desaguar. Entonces, tenemos poblaciones que están afectadas porque su situación frente a los desagües adyacentes está en distintos niveles o en niveles comprometidos. Entonces, lo que hacemos es encauzamiento, es trabajar sobre el sedimento ahí establecido durante los últimos 30 años y obviamente realizar defensa de protección en las márgenes según la cercanía de las poblaciones. Hoy ha habido gente que se ha comunicado con nuestro medio manifestando que ha habido una crecida en el río Grande, en la quebrada de Mahuaca, también hay posibilidades de crecidas por la ruta 6. ¿Cómo se trabaja en ese caso? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la gente ante la crecida de un río? Bueno, son dos partes. Una, ya el jujeño creo que ya lo adquirió a este ritmo de que en el periodo estival hay lluvias que pueden comprometer la zona aledaña. Entonces, yo noto que hay otra sensibilidad frente a eso. Ahora, la situación riesgosa de algunos establecimientos es complicada y para eso nosotros tenemos distribuida la maquinaria en la provincia. Lo que dice usted, sí, hoy bajó una crecida por el río Grande, producto de la precipitación caída en horas de la tarde, ayer en la zona de la quebrada, que pasó por Tilcara, pasó por Juella, en Yacorayte también tuvimos algún inconveniente. Y en este momento tenemos máquinas trabajando en el lugar y llevando máquinas a los puntos donde todavía no está la máquina trabajando. Es decir, la reacción que nosotros pretendemos tener es inmediata frente a cualquier inconveniente. En la zona del ramal también, ¿no? Para Valle Grande hubo hoy inconvenientes. No tenemos novedad de eso, pero... Pero ya ha habido también. Sí, sí. Se cortan el camino. Sí, tenemos un pronóstico de lluvias intensas durante esta semana. Entonces, sin ir más lejos, el jueves tenemos prevista precipitación importante, pero tenemos todos los sistemas de alerta ya ubicados convenientemente. Hace poquito se cumplieron dos años de la luz de volcán y se ha instalado un sistema de alerta ante cualquier posibilidad de luz. ¿Lo ve con buenos ojos a eso para que no vuelva a ocurrir? ¿También debería realizarse en otras localidades o ya ha pasado el...? Sí, el tema del evento de volcán tiene un capítulo especial, porque eso caló hondo en el tema de la mentalidad social juzgueña. Tal cual, sí. Y fue un evento, no fue una precipitación. Fue una lluvia extraordinaria con una recurrencia ya establecida de alrededor de 250 años. ¿Puede ser que se dara entre 50 y 100 años ese fenómeno? Las precipitaciones de esas características se espacian en mucho tiempo entre una y otra de las mismas características. Por eso es que se dice que esta tiene un antecedente previsto, matemáticamente previsto, de 250 años. Es decir, eso no significa que no se vuelva a repetir o que se repita exactamente en 250 años. Quiere decir que esas precipitaciones pueden caer en distintos puntos. Esto de la alerta es fundamental porque incluso la movilización de la población de volcán apoya esa situación y ya tiene conciencia de aquello. Entonces, la reacción debe ser casi inmediata en la quebrada, porque el tiempo que tarda en caer la lluvia y acercarse a los lugares ocasionando daño, estamos hablando de 30 minutos, una hora. Entonces, las alertas tienen que ser instantáneas y meteorológicas, no la alerta temprana que se prevé con mucho tiempo. Guillermo, se han producido, ya se han registrado en nuestra provincia altas temperaturas. Si bien es cierto que en los últimos días ha habido precipitaciones y ha bajado un poco la temperatura, pero en esos momentos, sobre todo los fines de semana, la gente decide irse a bañarse, a refrescarse en algún canal, en algún río. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que darle a esta gente? Porque si llueve, puede crecer el río y también traer problemas que ya también hemos visto. Obviamente. Sí, bueno, la situación la conocemos bien todos. Es decir, los jefes de familia, los que llevan a la familia, a los chicos a refrescarse. Sabemos bien que cuando existe una precipitación en esa zona donde el río es el desagüe natural, deben tomar las precauciones de evacuar inmediatamente. ¿Por ahí crece de repente? Sí, sí, por eso les digo, las crecidas tienen un periodo de paso de 30 minutos, 15 minutos en algunos lugares, según la cercanía de la precipitación. Entonces, digamos, la recomendación es eso, estar alerta. Si el día tiene un pronóstico de lluvias intensas, obviamente con mucha prudencia utilizar estos lugares para el refresco. Y por otro lado, cuando empieza la lluvia, retirarse de los ríos. ¿Vamos a tener un enero, febrero, marzo, lluvioso? Digo, a ver, siempre se registran lluvias en época estival, estamos en época estival, pero digo, por el fenómeno del niño, ¿se van a producir mayor cantidad de lluvias o va a ser normal? Nosotros tenemos el pronóstico de que en cuanto a saturación hídrica, nosotros no estamos a la cabeza en el país. La saturación hídrica está ocurriendo en la zona centro, como decíamos recién, y en la zona litoral. Es decir, eso es la situación en cuanto a la posibilidad de que existan negamientos permanentes. Ahora, no quiere decir que no exista la posibilidad de estas lluvias intensas que estamos viviendo en estas últimas semanas. Pero el pronóstico total de precipitación en el periodo estival no es máximo. Se prevé unas lluvias del modo ordinaria de alguna intensiva, sí. Guillermo Saber, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera edición de Noticias. No, por favor, gracias, soy yo. Ahí está la palabra del director de Recursos Hídricos, que nos detalló los trabajos que están realizando actualmente ante las intensas lluvias que se han registrado en nuestra provincia, y también para lo que se viene, cómo va a estar el tiempo para enero, febrero, y también para el mes de marzo. Nosotros hacemos una pausa, ya venimos con más información. ¡Gracias!